¡Peloto al juego! ¡Qué bien la vio! Savic Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón Lukaku Arremete con su juego Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale ¡Milagrosamente! Bien avanzado, decidido ¡Impresionante disparo! ¡Y ahí está el cuarto de la vez! El árbitro le ha dicho, tranquilito papi, esta es amarilla para ti Esta puede ser la última acción de la primera mitad ¡Qué cabezazo bestial! ¡Toma la chongo tu banana! ¡Qué golazo! ¡Y están de nuevo delante! Esto es justo lo que esperábamos Cada vez que lo exigen, cada vez que responde El equipo lo necesita y ahí aparece Y es exactamente lo que hoy ha hecho ¡Auncín que ya le pegó! ¡Grancos salvado en el coroneta! Se come la tajada y bueno La verdad es que el intento valió la pena ¡Impactante cabezazo! Un buen intento Pero no pudo ser Se acaba la primera parte Aquí vamos con la segunda mitad Ajax No necesita entrar en pánico todavía Se va a dar una vuelta de tuerca a su plantamiento Si no anota temprano en el segundo tiempo Tendrá que arriesgar ¡Y es Saku de esquina! ¡Y es Saku de esquina! ¡Y la logro a Saku! Lukaku Kane Y ahora lo tiene Felipe Coutinho La mete por ahí Le metrá El referéndica ¡Tiro libre! Está un poquitín lejos Pero uno nunca sabe Hay que intentarlo Por ahí sale algo bueno Se viene el gol Señoras y señores Voltea y va hacia atrás Insigne ¡Insigne! ¡El portero en el fondo! El portero nos volvió a exhibir Sus grandes habilidades para defender Se apresura para alejar el balón Recibe el pase en el área Vivala ¡Qué buena bola la han colocado! Busca colarla Arnold Kane Lorenzo Insigne ¡Insigne! ¡Qué buena! Se la puso fácil al portero Un buen intento Pero dirigido Justo Hacia donde estaba el guardameta No pudo conseguirla limpiamente Y es foul No pudo conseguirla gan Apostol Habrá un cambio y mientras el balón no se pone en juego Está claro que buscan añadir creatividad Para sumarle chispa al planteamiento del equipo Popa Cristiano Ronaldo ¡Qué gran pase largo! La tiene en el centro, puede venir el gol Despejó un balón peligroso Y la ganan de vuelta Se emplea a fondo en el costado Kimmich, la patea hacia adelante Y ahora la tiene Kane Lukaku Amor El guardameta responde con autoridad Nunca he visto una reacción igual, fantástica, fantástica Insigne, intenta filtrar Una jugada con muchísimo peligro Pero él, él es el indicado para sacarla La mueve a su derecha Maradona Pelota al hueco, que bien la vio No parece haberse decidido por la mejor opción luego de tener el balón en esa posición Aprovecha el espacio abierto Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Mostró muchas ganas de alcanzar la pelota Pero luego no supo qué hacer con ella Maradona Cortó el balón Felipe Coutinho Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada Se ha otorgado una falta Y tiro libre Pogba Lukaku Y ahí termina todo Despeje larguísimo del portero Lorenzo Insigne La mete por ahí No pasarán, se nota que era la postura defensiva No logró controlarse en el campo de juego Acaba con el impacto Ese error por poco les cuesta muy caro Se acostumbró La bola La bola Quince Del ¡Gracias! Es hora de meter piernas frescas y los dos equipos lo hacen. Se la sacó el rival. Un pase fuerte hacia adelante. Insigne. Apareció y calmó toda la situación en la zona brava. Intenta filtrar. Busca colarla. ¡Qué bien la paró! ¡Messi! ¡Maradona! ¡Romsey! Este partido se le está poniendo verdaderamente medio agudo. En este momento las ideas están nubladas. Hay que buscar ofender como sea. ¡Qué buena salida! Se emplea a fondo en el costado. ¡Pero para el fondo! ¡Qué bien la vio! ¡Ese disparo! ¡Qué bien! ¡Qué bien la vio! Encuentro igualado. Quedas un poco tú con esto y no está rindo. ¿Tú qué opinas de este momento? Esto es lo que pasa cuando dejas que un jugador de esta grandísima categoría se meta dentro del área. Se acaba liquidando. Creo que a eso se le llama reemplazo inspirado. ¡Qué bien la vio! ¡Qué bien la vio! Alguien lo duda. ¡Qué manera de presentarse! Son los últimos minutos y el partido está empatado de nuevo Busca un compañero Bien pensado Y ahora tiene Lukaku Naim Golan La mete por ahí No queda mucho tiempo Arnold Y consiguieron un tiro libre que podría volverse el último del partido Empieza a ser obvio porque van perdiendo Los últimos recursos están a la orden del día Porque solo persiguen el balón, señor Martin Aún hay tiempo para hacer este tiro libre Lukaku Gol Golazo Esto pone el listón más arriba que nunca En este caso No se puede culpar al tortero Ya era tarde cuando vio pasar el balón Entre los defensores El final de este... Esto cerró el alto Hay que cambiar su capacidad de reacción Mantuvieron la cabeza fría y no perdieron la calma a pesar de ir perdiendo Supieron remontar como los grandes, doctor, ¿o no? No puedo más que darles crédito por la forma en cómo consiguieron darle vuelta al partido Ir perdiendo Solo fortaleció su determinación Y reaccionaron con todo el corazón para una increíble victoria Cerramos la transmisión en esta noche A nombre del Mequetrefe este que tengo al lado del señor García y Martinoli Gracias por su preferencia Doctor García, un placer como siempre Aprecio sus palabras, señor Martinoli Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video